El día de hoy traemos un video diferente, salimos de la cocina y nos fuimos a pasar un día en un río cerca de la ciudad de Valledupar donde me invitaron a pescar y a pasar un día agradable, y si quieres saber cómo nos fue, acompáñame a ver esta linda aventura Bueno, nuestro video empieza en la gasolinera donde tendríamos que tanquear el carro que nos llevaría al lugar y aquí les presento a nuestros compañeros de pesca, Jorge Luis Morales, Daniel David, Anwar y como conductor el señor Eduardo, más conocido como el vole Ya tanqueado nuestro carro, empieza la travesía, aunque en realidad donde nos dirigimos no es tan lejos, pude hacer unas pequeñas tomas dirigiéndonos hacia el sitio Saliendo de Valledupar está el pueblo donde nos dirigimos llamado Los Calabazos, aproximadamente a unos 30 o 35 minutos dependiendo a la velocidad que vayamos Una vez llegamos al pueblo, podemos apreciar su belleza Como todo pueblo tiene su iglesia, un buen parque y una cancha de fútbol, que la utilizan los fines de semana para algún pequeño torneo Para llegar al río está solamente unos 2 minutos del pueblo y aquí podemos ver el río que nos recibirá el día de hoy Este río dicen que tiene una buena cantidad de peces y aquí hago un pequeño paréntesis Ese pequeño punto verde que vemos en pantalla quisiera saber qué es, me dejó un poco intrigado Al empezar nuestra pesca vamos a probar suerte con los primeros lanzamientos con la atarraya Aunque el río está bajito, es más efectivo para pescar Nuestra primera tanda de peces salió perfecta, tilapia o como muchos la conocen como mojarra La cantidad fueron unas 5 aproximadamente y de un buen tamaño Eso quiere decir que el día iba a pintar bien para la pesca Hasta que llegó mi turno de probar suerte, pero todo no salió como lo esperaba Por más que intenté e intenté, fue un poco complicado, siempre salía la red vacía Hasta que de tanto insistir e insistir, llegó el turno de agarrar algo En realidad fueron dos peces, pero ahí puedes ver mi cara de felicidad Después de tantos intentos por fin pude agarrar algo, agarré dos bocachicos La pesca continuó durante varias horas y cada vez iba mejorando Incluso hasta cangrejos nos encontramos en la orilla del río Y aquí les dejo la imagen de este bonito animal También les comento algo muy interesante La mojarra o tilapia, como la llaman en otras partes Almacena sus pequeños huevos en la boca E incluso cuando oclusionan los huevitos, también tienen los pequeños pececitos dentro de su boca Esto como lo puedes ver, los liberamos para garantizar el equilibrio de la especie Al finalizar el día, pudimos darnos por bien servidos La pesca estuvo perfecta e impecable Agarramos solo lo necesario y no nos podemos quejar También tuvimos tiempo para arreglar todo el pescado que nos íbamos a llevar Ya que también es un poco complicado Y así culminamos el día de hoy Un espectacular día de pesca A veces hay que hacer algo diferente para pasarla bien y divertirse Y aquí me despido No sin antes recordarle a cada uno de ustedes Que debemos cuidar los ríos y no arrojarles basuras Si queremos seguir disfrutando de sus riquezas Dios los bendiga Y nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao